Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a hacer un tag en el que he sido nominada hace muy poquito por Laia de Laia Is Reading Que de hecho me mandó un audio y me dijo, lo siento Yai, estaba grabando un vídeo, no sabía a quién nominar, vi un mensaje tuyo y dije, pues ya está, Yaiza Y yo, vale, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema La verdad es que este tag no lo conocía, es el tag Snob o algo así Y bueno, pues nada, me he apuntado por aquí las distintas premisas, que creo que son un total de nueve, así que no me enrollo más y vamos a empezar La primera pregunta dice, ¿siempre lees el libro antes de ver la película? No, normalmente sí, porque por ejemplo, ya sea peli o serie, es decir, que hacen adaptación Dune, por ejemplo, no he visto la película porque quiero leerme el libro El Cuento de la Criada, no he visto la serie porque quiero leerme el libro Pero hay otras que he dicho, mira, es que no puedo estar esperando toda la vida para tener tiempo para leerme el libro Porque a lo mejor me llama más o me llama menos, por ejemplo, Emma La adaptación que hicieron del libro de Jane Austen me flipó Y me dio más ganas de leerme la historia, pero a día de hoy todavía no me ha dado tiempo a leérmela Y la peli la vi como hace por lo menos un año Entonces, lo normal es decir que sí, pero ahora os diría que depende Del tiempo que tenga, de la prioridad que le tenga yo a la historia en formato libro Para leerla antes de verme la adaptación en concreto Pero bueno, ni sí ni no, vamos a dejarlo ahí Solo puedes elegir un formato para leer el resto de tu vida ¿Físico, digital o audiolibro? A ver, a ver Si yo este vídeo lo estuviera grabando con la voz sensual Ya estaría gritando como si no hubiera un mañana Digital, digital, digital Yo lo siento Pero por muy cómodo que sea el digital Me quedo con el físico Me gusta muchísimo tener el libro en las manos y ver cómo va avanzando Cómo se va acabando Aunque al mismo tiempo me duele un poco porque veo que se va acabando la historia Pero me gusta muchísimo ver cómo voy avanzando en la historia Con lo cual yo es que de verdad, que sí o sí, me quedo con el físico Solo puedes quedarte con uno ¿Tapa dura, tapa blanda o bolsillo? Vamos a ver Es que aquí depende también Porque las ediciones más bonitas para mí suelen ser las de tapadura Pero ocupan un montón de espacio Las ediciones de bolsillo dependen por fuera Tiene varias cosas a tener en cuenta Porque hay veces que la portada es horrible Que el lomo es horrible Que la letra es enana, divinuta Que ni con lupa lo lees Entonces yo creo que si tuviera que quedarme con uno últimamente Me decanto más por la tapa blanda Es cierto que se puede estropear si lo mueves más Si lo sacas a la calle porque te vas a leer en el transporte público O en un viaje o lo que sea Pero por comodidad Creo que ahora mismo me quedaría con la tapa blanda Sin duda Esta pregunta me hace mucha gracia ¿Andarías con alguien que no es lector? Obviamente no Vamos a ver, es broma Pues claro que sí De hecho, hasta hace unos años Hasta un poquito antes de abrirme el canal Yo no me juntaba con gente que leyera Porque por cosas de la vida nos llevamos muy bien Pero a esa gente no le llama la atención leer He tenido la suerte de que ahora también me he rodeado de gente Que le gusta mucho leer Y lo cual me gusta mucho Porque puedo expandirme en uno de mis hobbies Como es la lectura Aparte de toda la gente que he conocido a través del canal Con las redes y con travesura Con el podcast también Pero una cosa no está rellena con la otra Es como... Quiero decir, por ejemplo A la voz sensual y a mí nos encanta leer Cada uno su género Pero a los dos nos encanta leer Pero a mí, por ejemplo, me flipa el fútbol Y a él le aburre una barbaridad Pero no por ello no podemos juntarnos y llevarnos bien Entonces, me hace mucha gracia la pregunta Porque sí que es un poco snob Pero no No pongo en mis prioridades Que a la persona le guste leer Para que nos llevemos bien Es cierto que si le gusta leer Nos llevamos mucho mejor Desde el principio Pero si no, pues Tendrá alguna cosilla Para que a mí me caiga bien Si tuvieras que decirle adiós A un género literario ¿Cuál escogerías? Aquí me voy a copiar Muy descaradamente De lo que dice Laia Y es, por ejemplo El género de la autoayuda Si es que existe ese género Porque no diría adiós a la romántica Porque cada vez Me llama más la atención Los libros que mezclan romántica con algo más No la romántica en sí Porque sabéis que no es santo de mi devoción tampoco Pero tampoco lo es la histórica Y no por ello voy a decirle adiós Entonces Diría que algo así Y a lo mejor el género de ensayos Que tampoco me llama mucho Es que eso directamente no me llama Entonces pues diría alguno de esos dos Que nadie se siente ofendido Porque es que aquí cada uno dice lo que le parece bien Pero yo diría uno de esos dos Esta pregunta duele Dice solo puedes elegir un género para el resto de tu vida ¿Con cuál te quedas? A ver A ver Siendo sincera a día de hoy A de ahora mismo Elegiría sí o sí la fantasía Porque me llena muchísimo Creo que si no tengo nada que leer Lo que me pide el cuerpo siempre es fantasía Ya sea autoconclusiva Que sea parte de una saga Sean dos, tres, cuatro Los que sean Me quedaría sin duda con la fantasía Porque aparte También lo que dice Laia está muy bien Os lo dejaré arriba y en la cajita de descripción Para que le echéis un vistazo Pero coincidimos mucho en muchas cosas Y es que la fantasía no es solo fantasía Porque hay fantasía con aventura Hay fantasía con misterio Fantasía con romántica Fantasía con ciencia ficción Fantasía con mil cosas Entonces yo elijo la fantasía Pero tiene múltiples vertientes Entonces Totalmente de acuerdo con ella Fantasía cien por cien Género más snob de la comunidad literaria Yo aquí No me acuerdo muy bien Qué es lo que dice Laia aquí Pero yo no creo que exista ningún género Snob En la comunidad literaria Sino la gente Que es snob Porque es como Es que Lo que tú lees no vale la pena Vale la pena lo que leo yo Porque yo tengo criterio Y tú no Yo Eso sí Una cosa que ella dice Que yo estoy totalmente de acuerdo Es que nosotros Como booktubers Concretamente nosotras Nos hemos dedicado Nuestra vida laboral A cosas que no tienen Absolutamente nada que ver Con el tema de la literatura Entonces yo no me considero Ninguna experta Ni me he considerado nunca Ni creo que me considere jamás Porque No es mi campo Es algo que hago Porque me apetece Porque me gusta Y porque me gusta Compartir lo que leo Con la gente que me rodea Entonces Creo que me voy a repetir Una vez más Con lo que ella dice Que ahora sí que me estoy acordando Y es que Aquí lo que hay es gente Snob No Géneros como tal Porque para gustos Los colores A mí me puede encantar una cosa Que otra persona Y eso no quiere decir Que una de las dos Esté equivocada Es que si nos gustara Todo lo mismo Esto perdería la gracia ¿Alguna vez te han dicho algo Porque estabas leyendo? Sí Sí Me han venido dos momentos A la mente Que yo creo que uno Ya lo he comentado aquí El que yo creo que ya he comentado Por aquí en alguna ocasión Es que yo la carrera En la universidad En la facultad Me la pasé leyendo En muchas de las En muchas de las Clases Porque Básicamente No me atraía nada Como explicaba el profesor En cuestión O la profesora Entonces era como Pues ya que me tengo que pasar aquí Una hora Dos Tres Pues ya que estoy León Entonces al principio Me daba un poco de vergüenza Pero luego aprendí a leer Y tener la oreja puesta Para ver si me preguntarán a mí algo Entonces Es que no No Si es verdad que tenía compañeros Que decían Madre mía Y por qué estás leyendo Y no sé qué Pero Me daba un poco igual Quiero decir También ha habido muchas veces Que a lo mejor He estado leyendo En un parque O por ahí Con gente En un viaje Y es como Tía por qué estás leyendo Si podrías estar haciendo otra cosa Pero en plan despectivo De por qué Pa' qué Y esto me recuerda también A otra situación que me pasó Cuando fui a ver a mi mejor amigo Que vive fuera de Albacete Vive muy lejos En España Pero vive un poco Bastante apartado Y cuando quedamos Con sus amigos Nos fuimos a la piscina Y yo dije Ay qué bien Un rato para leer Y era como ¿Qué haces leyendo? Que encima en ese momento Me estaba leyendo la rueda O sea En ese momento yo Era la primera vez Que me empezaba la rueda Y no se me va a olvidar en la vida Que yo llevaba el libro de la llaga Que no sé si es el cuarto O el quinto Y se pasaron cachondeándose de mí Todo el viaje La llaga Es que se está leyendo la llaga Es que no sé qué Y yo decía Si podéis decir Quiero decir Que no lo hacían a malas Porque además es muy buena gente Que me cae muy bien Y que los echo mucho de menos Porque igual viven igual de lejos Que mi amigo Y es que no nos vemos nunca Pero me hizo mucha gracia el decir Pero si no sabes De lo que estás hablando ¿Te has leído el libro? No ¿Sabes de lo que va? No Y entonces quiero decir ¿Qué más te da? Si no te estoy molestando a ti Si te estuviera pisando el cuello Mientras estoy leyendo Podrías decir Joder yaiza Córrate un poquito Pero no le hago daño a nadie Y me reafirmo una vez más En lo que dice Laia Si te gusta leer Sea lo que sea Disfrútalo No haces daño a nadie Y si tienes que mandar a la mierda A alguien Pues lo mandas Y no pasa nada Quiero decir Es que ya llega un momento Que dices Es que tengo que estar aquí Con pies de plomo Por si me estoy leyendo Crepúsculo O me estoy leyendo Algo de ciencia ficción O me estoy leyendo Algo para niños Que tú consideras Que yo no tengo edad para leer Pues bastante te dará a ti Lo que me lea O me deja de leer ¿No? Quiero decir Yo no juzgo a nadie Porque lea una cosa u otra ¿No? Igual que O sea Hay otras cosas que a lo mejor Pues sí Puedes decir Joder eje No sé Háztelo mirar Pero En cuanto a libros Es como ¿Qué más me da? O sea Déjame vivir Bastante complicada es la vida Ya como para que encima En mi rato el libro Me estén tocando las narices También O sea No Pero sí es cierto Que a lo largo de mi vida He tenido muchas situaciones En las que me han dicho Ay ¿Por qué estás leyendo? Pues podrías estar haciendo otra cosa Pues vaya mierda Pues es que no sé qué Pues es que Me da igual ¿Vale? Si estás viendo este vídeo Y en algún momento Me has hecho algún comentario así Como Para molestarme O para Que dejara de leer Para hacerte caso O alguna cosa de esas Quiero decir Si no lo estaba haciendo Por algo sería O sea Si estoy leyendo Igual que tú Estás con el móvil Pues tú estás con el móvil Y yo estoy leyendo ¿Qué más da? ¿Te he dicho yo algo con el móvil? No Pues déjame Y por último Si no me estoy saltando ninguna Es ¿Lees libros traducidos? ¿O en su idioma original? Bueno Vamos a ver Aquí hay dos casos Los libros que me tiro de cabeza A leerlos Originalmente Obviamente son los que están en castellano Y me tengo que esperar Desgraciadamente A que me traduzcan El resto de los idiomas Porque no tengo ni idea Es cierto que algo de inglés sé Algo de francés sé Pero ni por asomo Para leerme un libro en ese idioma Ya me gustaría Porque me ahorraría muchísimo dinero Si me compraba los libros en inglés Y podría leerlos muchísimo antes Porque no tendría que esperarme A que los traduzcan en español Si es que los traducen Porque a día de hoy Traducen muchísimo más Menos mal Pero hay libros que se han perdido Por ahí Con todos los que han ido saliendo Porque salieron en inglés Con 80 más A la gente le interesó Otros de otras editoriales Y de otro momento Y de otros autores Y yo me he quedado con ganas De leerme libros Que sé Que no voy a leerme nunca Porque no me han traducido a español Esto es así Entonces pues cuando te me haga la idea Mejor 100% traducidos Desgraciadamente O sea Esto es así Soy la primera que me duele Me da mucha Me da mucha rabia Pero Llevo años queriendo Mejorar mi inglés A la hora de leer Porque en booktube Consumo muchísimo Booktube en inglés Muchísimo Todos los días me veo Lo que pueda De contenido en inglés Pero el libro Necesito más base Y no la tengo Y pues si en algún momento Dejo de estudiar oposiciones Que yo creo que ya está bien la broma Pues entonces me pondré con el inglés Y entonces espero poder deciros Bueno pues ahora sí Que leo algo en inglés Algo No algo muy tocho Pero algo Y antes de que acabe el vídeo Y el sol me deje ciega Voy a decir Por nominar a alguien Que yo creo que Ya habrán hecho este tag Todo el mundo Pero bueno Voy a nominar a CC Voy a nominar a Aurora Del canal de Aurorix Y voy a nominar a Mikey Pero creo que Mikey Ya lo ha hecho Pero bueno yo los nomino igual Porque sé que Neus También lo ha hecho Que me acaba de saltar La notificación Así que pues Todos sois bienvenidos A ser nominados Y querer hacerlo Porque creo que es un tag Así curiosete Original Breve pero intenso Y nada Pues espero que os haya gustado Os dejo las premisas De las distintas preguntas Ahí abajo En la cajita de descripción Pues si queréis Echarle un vistazo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!